Bueno, acá tenemos, hemos dorado la cebolla bien doradita, luego le hemos echado el ajo y tenemos el tomate ahí dorándose. Entonces lo que tenemos que hacer es esperar que se dore bien el tomate y luego le vamos a echar las presas para que se cocine un poquito y luego le echamos las verduras. Eso es todo, sal al gusto y bueno, no tiene condimentos ni pimienta, ni comino, nada, nada, solamente el aderezo que es la cebolla bien dorada y el ajo y el tomate. Eso es todo lo que tiene este estofado al estilo Doña Luisa. Bueno, espero que les gusten mis recetas chicas y chicos, que estén súper bien, que Dios los bendiga.